Bienvenidos al programa número 4258. No, el 3, el 3. Ah, es el 3. Episodio 3. Ah, perdón, es que luego a veces grabamos tantas pendejadas fuera de cámara que uno se siente que... Deberíamos de grabar todo, pero sí, es el 3. Es el 3. De esto que se llama Taladrando, programa cómico musical, que se la van a pasar bien chido. Parece cómico musical en esta ocasión, yo creo. Parece cómico, pero lo tratamos de tomar lo más serio que se puede, no nos sale, la neta. No, no se puede. Entonces, si no tuvieron chance de ver el pasado, que muy atinadamente acá mi compa Guille dijo de los clavados paralímpicos, les recomiendo que lo vean, porque está muy interesante. Bueno, es que yo ignoraba que no existían los clavados en las Olimpiadas Paralímpicas, que son de las personas que tienen alguna discapacidad intelectual, física y otras que decía, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, ese es del capítulo pasado, a quien le interese, no puede ver. Denle click, qué chido. Yo ahorita, bueno, que estamos escuchando, estamos armando de qué vamos a hablar y demás. ¿Y se nos ocurrió poner la radio? Sí. Fue nuestro error. Fue nuestro error poner, ni la radio, porque eran las listas selectivas de Spotify. Era la playlist, sí, sí. La radio todo, pinche rojo, güey. Nos están escuchando. No, es que trabajaba mucho tiempo en radio. Nos están escuchando, jóvenes. Bueno, sí es cierto. Sí, trabajaba mucho tiempo en radio, como que se nos queda. Pero te decía que estaba indignado por las canciones del reggaetón. Te decía que ya he aprendido a vivir con, que el reggaetón, aceptado, perdón, sigue en el top en todas las listas. Los artistas de reggaetón son los más escuchados en Spotify y en otras plataformas, YouTube, las de Apple. Pero fíjate, las de Amazon. Pero sí o no tienen cada vez más esta poca moralidad. No sé si decirlo o no cuidan lo que dicen. O sea, ya son tan explícitas y nadie hace nada porque las letras las escuchas en piñatas, las escuchas en eventos escolares, las escuchas en cualquier lugar. Sí, güey. Es que está bien cañón. O sea, chavitas de siete, ocho años ya cantándolas. Y los papás, digo, que desgraciadamente, yo soy papá y desgraciadamente sí se hace así como que, pues no hay bronca, mija, pues toma el celular, ¿no? Es que a veces perdemos esa parte de administrar que es lo que están viendo. Sí, y escuchando, pero las personas a veces lo toman a mal que el reggaetón. Cuando hablamos mal del reggaetón, que yo lo he hecho en muchas ocasiones, creen que es porque queremos imponer el gusto que tenemos nosotros. Que a lo mejor si nos gusta a nosotros la electrónica o el rock, creen que, no, es que queremos decir que esos géneros son mejor. No, lo que yo critico. Pero sí. No, pero sí. Pero sí. Pero sí, sí considero que hay géneros mejor que el reggaetón, pero no es que yo quiera imponer que escuchen esas cosas cuando critico. Y es generacional. Es generacional, pero yo creo que antes también se hablaban como cosas vulgares y a lo mejor como no tenía tanta difusión, pues no se enteraba todo mundo, pero también cuidaban las formas. Pero antes de indagar en eso, estaba escuchando, como te decía, bueno, que escuchamos, shasameamos una, se llama, fíjate, hay una canción que dice, todas se llaman igual, Becky G, Karol G, bueno, esta. ¿Será algo de Google? De Gmail. O de Gmail. Fíjate bien. Somos bien pinches chistosos. Sí, somos bien chistosos, güey. Fíjate lo que dice esta canción y me dirás qué opinas. Uy, ajá. Dice. Vamos ardiendo las madres. Apriétalo. Dice, fíjate, fíjate, ya como tres veces lo comenté. Aquí dice lo siguiente. Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave. Ahora tengo a otro y más rico me cabe. Qué hermoso. Ya tú sabes, amargo y el más rico y suave. Dime sinceramente, ¿qué crees que se refiere a esta letra? Güey, pues yo creo que... Ah, espérate. Porque remate dice, tengo a otro que me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Y mueven las pedor. O sea. O sea, ni necesitas decir. Solamente que se encontrote el cabrón que le llenaba el... No, no deja nada a la imaginación. No, no, no. Pero lo delicado y bien puristas y persinados, no tanto. No, 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 para nada, hemos escuchado... Sí, pero como que esa vulgaridad es la que celebras y hay unas que está bien. Ahí es una mujer que está hablando de su propio cuerpo y está muy bien. Sí, sí, sí. Pero también celebran cuando es un hombre el que la canta y dice lo mismo. Sí. Yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer lo otro. Y las chavas que yo conozco, así chamacas pedorras que tengo en Facebook, publican esas canciones en sus historias. Pero es que ahí te va, mira. Más que nosotros estar espantados o extrañados de esa parte, porque al final de cuentas, como decimos, es generacional, es que se defiende esta parte de que el reggaetón ahorita es lo más padre que se puede escuchar y había una sección, no me acuerdo de dónde, si era la voz España o la voz Argentina, no sé, que uno de los jueces dijo, el reggaetón tiene tres... Ah, sí. No sé si lo has visto. Sí, pero no recuerdo puntualmente cómo lo dicen. Sí, no, yo tampoco me acuerdo, pero prácticamente, era así como que el mismo sonzonete, el mismo estilo de música, de hacer la música y la letra, que era de hablar de culos y alguien del público o alguien que es reggaetonero dijo, no es cierto. Sí, lo abucheas al jurado. El 90% de esas canciones hablan de eso. Y si no, coméntenlo ahí abajito en la caja de comentarios, pero el 90% lo hace así. Sí. Ahora decimos, no es que... Muy sexoso todo el ambiente, sí. Bien claro, ¿súben? Súben, un camión, perdón. No es que nosotros digamos, es que la música que yo escucho es mejor o... Claro, no se trata de eso. No, como digo, va por generaciones y ahí te va. Por ejemplo, cuando salió, yo estaba ya terminando la secundaria o a la mitad de la secundaria, me imagino que tú debes haber empezado la primaria, no sé cómo estaba el rollo. El primer disco de Molotov. Ajá. El primer disco de Molotov desde la portada, tú ya decías, ay, güey, o sea, era el de dónde jugaran las niñas. Que por cierto, a mí, deja que te interrumpa, a mí Facebook, en la página de Mememo, me mandó una alerta porque yo posteé la portada hace un año de Molotov. Porque aparece, este, cómo es, busquen en Google cómo es la portada de Molotov, no digo más. Sí, tal cual, tal cual. O lo ponemos, lo vamos a poner igual en el video. Sí, yo lo publiqué y me censuró Facebook. Me dijo, oye, estás infringiendo nuestras normas comunitarias. Ahí va la otra parte, que es donde yo quería llegar, que hablamos la sección pasada. O sea, la generación de Cristal, cómo es, cómo hay esta dualidad. Sí. Hay una doble moral. Sí. Porque en el reggaetón, en algunos países, se trató de prohibir. Sí, se prohíben mucho, sí. Por las letras y por el baile. Sí. Está bien, porque la verdad, digo, no que sea uno puritano. Bueno, y repetimos, no es nada contra el reggaetón, es contra la doble moral que tenemos respecto a lo que maneja el reggaetón. O sea, o vas a ser muy, muy recatado, o vas a ser muy recatado. Sí, sí, sí. No, pero sí tiene que haber esa parte, o sea, como que, o sea, no manches, o sea, estás criticando algunas cosas en Facebook, me baneas la cuenta por 30, 20 días, y sin embargo hay TikToks de chavas que prácticamente no te enseñan la conciencia porque de plano no se puede. Te enseñan mucho menos la conciencia. Sí. Entonces, ok, regresando al tema de lo de Molotov, en aquel momento sí fue Molotov, así fue como que la revolución musical, por las letras fuertes, por las letras de origen político que atacaban directamente al gobierno. Sí, sí, anarquista, ¿no? Anarquista, que hablaban ya más de cosas fuertes, o sea, la mujer era, un tanto era misógino, pero luego también estaba, por ejemplo, la canción de Puto, que era, ahí se me van a censurar, pero básicamente se volvieron un himno y después nos censuran esa palabra porque no entienden, como mexicanos no entienden la idiosincrasia de esa palabra. Sí. No tiene que ver con otros temas de preferencias. Sí, la crucificaron y nos la están tratando de quitar como de lugar del idioma. Pero bueno, esa es la parte de nuestra generación, ¿no? La parte que vivió la de Molotov y que muchas de nuestras abuelas, tías, mamás decían, no manches, o sea, cómo es posible que mi hijo esté escuchando esto, ¿no? Molotov, la cuca en ese tiempo. Molotov, el cuca, el tri, estaba la lupita que también tenía, por ejemplo, había una que me encantaba la rola todavía hasta la fecha, que se llamaba Hay que pegarle a la mujer. Entonces, así, bueno, manches. Entonces la escuchabas, hay que pegarle a la mujer con el amor. Hay que pegarles unos besotes. La de Alejandro Fernández. Ándale. La quieren censurar, o no sé si ya la censuraron, porque la de Mátalas. Mátalas. Pero, o sea, ¿por qué no se viste? ¿Y qué dice? Mátalas con caricias, mátalas con desfalles. Sí, afíxala con besos y dulzuras, nada más que satanizan en la parte de Mátalas y se ciegan y se ensordecen. Pero no una canción de reggaetón donde dice, apriétame el cuero. Sí, y hazme, dice la canción, lo que leímos ahorita, que dice, ya tengo otro hombre que me hace ram, pam, 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 y mejor me cabe y más suave, o sea. Entonces, ¿por qué unas sí y otras no? Las canciones de reggaetón es lo que decimos al principio. No estamos diciendo que, y netamente no estamos diciendo que el reggaetón es malo. Estamos diciendo que hay muchas letras del reggaetón. Que están bien feas, comadre. Que están muy feas y están muy directas y la parte de la moralidad queda cuando te conviene. Como la canción es un himno a nivel mundial, porque mucha gente tonta le gustan las canciones que dicen tonterías, pues entonces la celebras, la pones de tu historia, la pones en un background, en un video de una fiesta, pero no profundizas en la letra. Y esto lo que yo digo es porque las ponen en las primarias, las ponen en las fiestas infantiles, las canciones de reggaetón, para que bailen los niños, para que les des un chocolatito, para que quebran la piñata, pero porque nadie se pone a escuchar la letra. Y dices, güey, mi hijo cumple siete años, le estoy haciendo una fiesta tipo Spiderman todo, y estoy poniendo reggaetón, y el reggaetón está diciendo cosas que el niño tiene que escuchar a los dieciocho, diecinueve años. Es como para ambientar, ¿no? Y como el reggaetón tiene esa facilidad, ¿no? De que su ritmo es... Sí, es muy bailable. Es muy bailable, pero igual, no deja de ser el mismo para todas. O sea, ya sabes que es reggaetón, y te va a poner a bailar. Eventualmente vas a estar moviendo el pie o la mano, y ahí vas a estar ambientado. Y por eso te decía, que ya no hay como ese cuidado en las canciones de ahora. Digo, no quiero decir que antes había cuidados, pero como que ya todo es muy explícito. No sé si tú tengas el dato, o recuerdes que hay canciones que tienen un doble significado, y que apenas ahorita nos enteramos. Sí. Eso es lo padre. O sea, volvemos a lo mismo. Son generaciones, son épocas, ¿no? Esta es la época que estamos viviendo ahorita. Y el foro para muchos otros estilos de musicales ya se cerró completamente. Ahorita solamente el espacio está abierto para las que son pop y reggaetón. Y los que eran pop están haciendo reggaetón porque el espacio ya no les permite... Ya el mercado está centralizado en el reggaetón. Pero, en esa parte explícita, no hay que hacer nos acordábamos de ciertas canciones que no necesariamente tenían que ser vulgares para darte a entender algo que decías, ¡ay, güey! O sea... A ver, voy a darle spoiler. Me acaba de decir, Fer... Algo que no sabía. Sí. Estamos hablando primero, como ahorita ya lo escucharon, estamos hablando de lo explícito que son en el reggaetón las canciones. Como dicen aquí, acabo de leer la de Karo G, Rampampam, que dice que tengo a otro que me hace Rampampam, que me cabe, que es más suave. O sea, todo muy explícito. Y habla de cosas de acá y demás. Y me dijo un dato que ya lo busqué y ahorita lo vamos a leer, pero nos va a platicar... Porque para esto, este compadre es una rockola viviente de música. O sea, cañón. Para mí fue muy difícil decir, güey, ¿cómo no sabías? Me impresionó. A ver, ¿de qué canción me contaste? José José, ya, hablarte de José José, hay muchos que van a decir, ¿quién, chingados? El príncipe de la canción. El príncipe de la canción. Ay, tenemos fotos con él. Cuando trabajábamos en la radio tuvimos oportunidad de conocer... Hay que ver si ahí las encontramos y las ponemos aquí. Gavilano Paloma se llama la canción. ¿Se acuerdan de esa canción? Gavilano Paloma. Hagan memoria. Si tienen chance, escúchenla detalladamente. Que fui paloma por querer ser Gavilano. Por querer ser Gavilano. Sí. Hay una parte donde dice, lentamente, te fui alejando, no sé si la tienes ahí. A ver, vamos a... De entre mis brazos. Y dice, poco a poco, me dio frío tu calor. Ajá. Y yo le dije, güey, pues, ¿cómo le va a dar frío si sintió el rifle en ese rato? Ajá. Y me dice, ¿cómo el rifle? Sí, güey, pues era lo que se ligó en aquel momento era un hombre, no era una mujer. Y fue el dato que le sorprendió. Por ejemplo, en la parte que dice, esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Ajá. Casaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma haciéndome tu humilde servidor. Exacto. Dice, nos da a entender que José José, pues, en ese momento era un morrito que apenas probaba las delicias de enamorarse. Cambió, no, o sea, él era un experimentado. Sí, pero dice... Rentamente. Le intimidaba la idea de no rifarse con la mujer que quiere pasar esa noche loca, o sea... Exactamente. O sea, era demasiado bonito el hombre. Sí, era demasiado bonito. Era muy bonito. Y decía, o sea... Sí, o sea, era algo que no podía creer él. Sí. Y se convirtió de Gavilán a Paloma. Y dice, esto fue donde... Es que cuando me dijo esto, todo esto de Gavilán a Paloma, pues, yo nunca había escuchado, a pesar de que sé muchas historias del origen de las canciones, pero aquí dice, al mirarte me sentí desengañado. Ahí está. Solo me dio frío. Tiempo, tiempo. Al mirarte me sentí desengañado. Cuenta la historia que el vato se dio cuenta que tenía manzana, güey. Ay, no manches, o sea, eso sí, ninguna mujer tiene... No, no tiene. Tiene manzana de... No tiene. Entonces, ahí es la primera. Al mirarte me sentí desengañado porque ya de cerca, en una inspección más cercana, se dio cuenta que tenía manzana, güey. Dale. Dice, lentamente te solté de entre mis brazos y dije, ahora, estate quieta, por favor. Oye, sentía la manzana aquí. Nunca he visto la película de Desventuras, güey, cuando uno te dice, oye, me estás encajando tu pistola, ¿cuál pistola, güey? Un riflonón. Haz de cuenta. Sí, oye, y está chido eso. Sí, sí, sí. Está chido en el sentido, no de que te recarguen la pistola. Me refiero a descubrir. O sea, imagínate, estás abrazado y dices, ay, cabrón, eso es una manzana. Y acá atrás, ¿qué traes? El chayote. Y luego dice, checa, dice, zanahoria. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. ¿Qué se refiere a que no importa si es hombre o mujer, el amor es amor y llega en cualquier momento? Digo, pues yo no, o sea, nunca me ha pasado eso y yo creo que esto es principalmente lo que te va a dar un indicio de que no es una mujer. Exacto. O sea, de momento yo me imagino por el lugar donde estaban, medio oscuro, ya medio entradones de copas, se le hizo súper bonita, se la quiso ligar, se la lleva a un lugar más privadón y ahí en el cachondeo se da cuenta que es vato. Está cañón. Y ojo, esta información la confirmó el compositor, se llama Rafael Pérez Botija, en un programa de radio, o sea, está interesante. Pero. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es el? ¿Cómo? Eso es a lo que iba. ¿Hasta la fecha no te habías dado cuenta? No, ¿por qué sacamos este tema? Por lo que estábamos diciendo, que el reggaetón es tan explícito en este momento, siempre lo ha sido, pero ahora más y más cochino. Sí. Y. Más cochino. Que fíjate que antes, esta canción ha de ser de los finales de los setenta, yo creo. Fácil. O al inicio de los ochenta. Fácil, pegándole a los ochenta ya una cosa cheterona. Y cómo tuvieron que usar eufemismos y cambiar toda la concepción de lo primero que dice, para que no se entienda. Ah, mira esta persona. No, y para proteger la imagen de José José en ese tiempo. También, porque cómo va a estar diciendo, José José, no, ay, me embarraste tu rifle en el antro, ¿no? O sea, como que. Tu riflín. El pizarrín. Y mejor dice, Gavilano Paloma. Obviamente la supieron componer la voz de José José en ese tiempo, por eso y por muchas otras cosas era llamada el príncipe de la canción. Sí. Era una voz de terciopelo. Entonces imagínate, tú lo, lo, la letra de la canción es lo que pasas a entender en segundo término. Cantaba tan bonito el señor que realmente no te importaba la letra de la canción. No, 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 o sea, aparte era. Aparte no había Google. De esos, sí, de esos timbres inconfundibles, pues, y poco igualables en cuanto a la música de la época. Interpretación. Por ejemplo, tú tenías en ese momento intérpretes como Julio Iglesias, que también tiene muchas, muchas canciones como con doble sentido, este, Rafael, ni hablar de José Sabina, este, Sabina, pues, Joaquín, perdón, este. Sí, Joaquín. Que. Joaquín Sabina. Él decía las cosas directas y también indirectas y las dos estaban muy bien. Miguel Bosé. Miguel Bosé. Miguel Bosé es otro ejemplo. Tiene varias. Es un ejemplo muy claro, Miguel Bosé. Sí. A mí, en lo personal, me encanta Miguel Bosé. No, me gusta mucho la, 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 la. Aire soy al aire, la de Si tú no vuelves, este. Esa es canción, la de Nena. Nena. Nena es buenísima. Menos con Paulina Rubio. No, 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 yo hablo de la versión original. Sí, de la versión original. Versiones originales. Ahorita estamos hablando de versiones originales. Sí, sí, sí. No me, no me amargues. Covers, covers, pedorros, no. No me amargues con covers, pedorros. Pero, pero, ah, dime, dime. Pero, este, ese, o sea, volvemos a ese ejemplo que les estábamos dando. La sutileza tan, tan adecuada de poder hacer ese tipo de canciones y, y que lejos de, de lo que dice, la interpretación es lo que te quedas. Sí. El sentimiento con el que interpreta la, el, el cantante, el autor, lo que sea, cómo lo hace, cosa que ahorita ya no es. Ahorita es el ritmo, la música y lo que se dice. Sí, y entre, y entre más vulgar puedas llegar a ser en las canciones. Más corriente, más ambiente. Entre más corriente, más ambiente. Tal cual. Porque lo que quieren es que a la primera engancharte con, con la letra y, y no profundizar. Y lo que decíamos, en el caso de José José, claro ejemplo, era un caballero. Y, 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 y ya lo dijimos. O sea, cómo canciones con, con letras tan fuertes o con una historia tan fuerte, cómo te la ponía tan fácil por ser un caballero. Ahí te va otra que estábamos hablando y ahorita, eso es un poquito más, no tan actual porque también me van a decir, es de Miranda, que también yo te había dicho que creo que tampoco sabías el, el trasfondo de esta. Hay muchas. ¿Cuál es la de Miranda cuál? Perfecta. Perfecta, ya. Perfecta. Una canción que si ustedes se fijan en la interpretación es muy bonita. El timbre de voz, tanto de él como de ella, es, es dulce, es una, es muy digerible. Y no te das cuenta el trasfondo que puede llegar a tener. Ok. Según cuentan, eh, esto, esto no sé si está tanto confirmado, este, no lo he checado realmente en una, en una fuente. Pero hay como una teoría conspirativa. Hay una teoría de, de la, de la canción. A ver. Que tiene tintes lésbicos. Ahí les va. La canción habla, este, de, en, en teoría habla de un amor imposible. Y aquí, esa es la parte que, que, que quiero que analicemos. Eh, después de amarte comprendí que no estaría tan mal probar tu otra mitad. Ah, carajo. Tiene doble sentido. ¿Por qué? Porque. De la cintura para abajo. Sí, de la cintura para abajo o la otra parte de ti, la otra cara o la otra personalidad de ti. Ahí está el doble sentido. Luego, luego, empezamos con todo. No me importó si, si arruinaríamos nuestra amistad. Perdón. No me importó si arruinaríamos nuestra amistad. No me importó ya qué más da. Ya. O sea, prácticamente se están dejando al cachondeo. Sí. Sigue. Éramos tan buenos amigos hasta hoy que yo aproveché de ser peña del amo. Pero ahí la está cantando una mujer a otra mujer. No, está, es que ahí está el rollo. El vocalista de Miranda es, este, es gay. Ajá. ¿A poco? Casi no se notaba. Yo quedé en shock ahorita que, ahorita que lo estábamos buscando. Y la otra parte es la mujer. Ajá. En el video no te muestra como tal algo explícito. Es que como es una pareja, no piensas que es algo lésbico. Sí, no. Parece que se lo están cantando ella a él y él a ella. Ajá. No pasa nada. Pero el trasfondo es este. Dice, eh, éramos tan buenos amigos hasta hoy que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Ajá. Que te seguíbes. Te fuiste dejando y te agarré. O sea, prácticamente se aprovecharon de que, pues, una noche de copas, una noche loca, no pasa nada. Ya. Otra canción ahí. Bueno, a pesar de saber que estaba todo mal. Ajá. Ahí está. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Te seguí besando. Y fue. Ajá. Solo tú. Nada. Ajá. No, pero sí ves a lo que voy, ¿no? Sí. O sea, debe ser perfecta, perfecta. Debe ser perfecta para perfecto, para perfecta para mí, mi amor. O sea, básicamente si tú lo pones ahí en esa parte es, puede aplicar hombre con hombre, mujer con mujer. Ya. Otro descubrimiento de canciones. Pero volvemos a lo mismo. Están disfrazadas. Exacto. No son vulgares. No son vulgares. Y hasta la dedicas. Te puedo asegurar que miles de personas la han dedicado a su novio, a su novio y aplica. Y aplica por lo que estás diciendo. Claro. O sea, porque aplica también para una historia de amistad que se convirtió en algo más. Sí. Qué chido. Lo puedes aplicar también. Sí. Amigos con derecho. Claro. No tomando en cuenta el trasfondo de la canción. Eso lo dejas en segundo. Pero. Porque está muy bien ejecutada. La caballerosidad. Y caballerosidad lo digo como una etiqueta porque puede ser la decencia en el caso para englobar mujeres. Pero de ahí se toma. O sea, ¿qué quieres comunicar con una canción? Ser muy vulgar. Pues todos podemos ser vulgares y va a pegar lo vulgar, tú sabes. O sea, en las redes sociales están llenas de vulgaridad. Parte de ese contenido es el que predomina. Pero las canciones deben de tener un... Es que las canciones deben de ser poesía. Sí. Y así como hay poesías de rap, de reggaetón, de reggae, de rock, de instrumental, lo que tú me digas, pues es que yo no me veo dedicando una de reggaetón que diga... O sea, sí debe haber. Sí, la de Baby Te Quiero, wow, wow. Pero eso estabas hablando old school. Pero es reggaetón. Sí, claro. Pero te imaginas, imagínate dedicando la gasolina a tu novia en los dos mil. Así, por ejemplo, este... Ay, estoy enamorada de Paquita. ¿Qué le voy a dedicar? La gasolina. A ella le encanta. O sea, no hay... Hay canciones que no son dedicadas. No, y hay desgraciados que se animan a dedicar una canción de reggaetón. Sí los hay, no sean güeyes. Sí los hay. Pero imagínate, o sea... Pero tiene que ser el sapo para la pedrada. Sí, según el sapo para la pedrada. Sí, o sea, si eres de primaria trunca, así, lo que hagas eso. Sí, güey, güey. Ahora, partiendo de lo de la caballerosía que lo he mencionado cuatro veces, yo tengo una pregunta y algo que me formulo durante mucho tiempo. Has conocido personas y tú has sido, me imagino así, que cuando estás conociendo una chica... Sí. Eres caballeroso. Ah, claro. Y muchas veces, bueno, a mí me llegaba de decir que cuando ya se adentra a una relación, dejas de ser caballeroso. Cuando ya son novios. Cuando ya son novios. Unos que le pones más o menos ahí una relación ya seria. ¿Un año o menos? No sé, es que yo nunca he tenido novia. Es que nunca he durado más de dos semanas. Pero lo que te quiero decir es cuál tú consideras que es la realidad de un hombre. El caballeroso cuando está iniciando una relación o el seco simple cuando ya está en una relación. O sea, ¿cuál es la realidad del hombre? Ese caballeroso del principio o el del...? Es que está difícil, mira, por ejemplo, si hay muchos casos en el que el hombre al principio le echa todas las ganas del mundo, es atento, detallista, no le importa un pepino cuánto se gasta en una cita, le vale madre con tal de quedar bien con la chava. Y la chava se hace esa ilusión de que así va a ser siempre. Ajá. O crudo despertar. Pobrecitas, pues no tiene que ser así. No, güey. Pero a lo mejor ahí estamos haciendo mal nosotros, como, no sé. Engañando un poco. Bueno, pero si ellas se maquillan y se ponen pestañas, yo creo que lo que podemos hacer nosotros para engañar es actuar un poquito. Va a haber, va a haber quienes si tengan para eso todo el tiempo. Qué chido, güey, la neta. Pero, pues es parte del cortejo, ¿no? Es parte de decir, ok, pues en la primera cita voy a dar todo. O si eres así, mira, hay mujeres que con el simple hecho de que les preguntes saliendo de trabajar, ya cenaste, ya voy para la casa, te llevo algo. Sí, detallazo. Ese es un detallazo bien chido y se agradece y alimentan, ¿no? Ajá. Y hay otros que ya les vale un cacahuate, ya ni siquiera preguntarles cómo están o cómo amanecieron, o sea, es así como que, meh. Porque por eso mismo te pregunto, porque estamos hablando de las canciones y de la caballerosidad y yo ahorita que recuerdo, pues yo nunca he dedicado a una canción ya estando, a lo mejor, saliendo con una persona. Yo sí, todas me las han, ¿sí? Todas me las han echado a la chingada, güey, a mí las quiero oír, güey. Eran canciones favoritas, güey. Yo en el previo, cuando estás, este, conociendo a la persona y demás, sí dedicas que una, dos, tres canciones, este, pero ya después, o sea, por más linda que sea la letra, este, ya cuando a lo mejor estás en una relación, creo que es muy difícil, pero me ha tocado, te digo, escuchar y de oídos propios también de que los hombres somos caballerosos al principio y que somos otra persona cuando ya está la relación y yo creo que sí pasa así, pero yo por eso te pregunto, ¿cuál es el verdadero sentido o cuál es la verdadera realidad del hombre? ¿Ese caballerosos al principio o la persona simplona? Puede ser, para muchos puede ser echarle todos los kilos para ganarme el corazón de la muchacha porque al final de cuentas... Como macho alfa, ¿no? Quieres sobresalir. Vas a competir, o sea, porque si la chava... Bueno, cualquier, la verdad es que todas las chavas, todos los vatos tienen su encanto. Entonces... Yo no. Si ese... Yo no. No, güey, tú vas a los pita. Pero si eso lo ve a alguien más, obviamente vas a competir con alguien más. O sea, es hombre o mujer, vas a competir. Sí. Entonces, si no le echas toda la... Si ya ella o él te dio chance de decir, ok, vamos a tomar un café, te invito a comer y te dijo que sí, le vas a echar los kilos, güey. Sí, o sea, es simplemente la duda que... Sí. Yo siento que hay en un 80... Digo, me importa poco, pero este... En un 80% yo digo que los vatos le echan todos los kilos en las primeras 3, 4 citas. Después que ya son novios, a lo mejor le echarán ganas unos 2, los 2, 3 primeros meses y después a la chingada. O sea, ya la tengo, este, si te gusta, bueno, si no, ya sabes dónde está la puerta. Y va para los dos lados, ¿eh? Sí, porque también las mujeres en muchas ocasiones, en las primeras citas, en las primeras citas sí son así como muy de que, ay, sí, yo dejo que mi pareja haga lo que quiera, este, yo no me enojo, yo no esto. No, y después, sale la fiera. Sí, entonces, ambas personas yo creo que tienen un instinto, tanto el hombre como la mujer, de voy a poner mi mejor... Es como la foto de perfil de Facebook. Sí, sí, sí. O sea, salvo que estés mal de la cabeza, pones una foto que no te favorezca. Pones una foto donde te veas mal, donde está tu peor perfil como tal. Sí, sí, sí. Y las fotos de Facebook, de cualquier red social, todos estamos guapos y todas están guapas. Benditos filtros, o sea. Benditos filtros. Pero nadie dice, ah, me veo muy garra en esta foto, me veo demacrado, demacrada, la voy a poner a perfil. Bueno, salvo una que otra chava que dice, ay, no, me veo bien horadita. Ay, no, te veo bien chida. Ay, gracias a mí. Ah, esas son ridículas, ¿no? Y ridículos también los datos que ponen. Sí, no, esas ya son, ya, esas ya son otra cosa. Ya son otra cosa. Pero, pero yo creo que pasa lo mismo en las relaciones. Cuando estás conociendo, pues sí, quieres poner tu mejor foto de perfil en la vida real, ¿no? O sea, veme, soy cabelleroso, soy simpática, tanto hombre como mujer quieren quedar bien a medida de sus posibilidades. Entonces, pues es ahí como para analizar, si alguien está entablando una nueva relación, este, pues que ponga ojo en eso, ¿no? Sí, 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 a huevo. Que anote, a ver, esta persona. Sí, 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 a huevo. Sí, 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 Sammy, Sammy. Que vaya escribiendo, primera cita hizo esto, segunda cita esto. ¡No! Ya estamos casados. No hace. Mira, las mujeres tienen muy buena memoria, igual no necesitan eso. Bueno, los hombres, sí, los hombres, es buen tip. Una mujer tiene memoria a largo plazo, o sea, en 50 años se puede reclamar algo que hiciste cuando empezabas a salir. Ah, sí, ese es favorito. Sí está cañado. Pero, pues eso es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, empezamos con el reggaetón, que son muy explícitos, hablaron de la sorpresa de lo que es la canción de José José, que estaba en el trasfondo de la cabellerosidad y la forma educada de decir las cosas y contar anécdotas que son un poco delicadas. Porque, como decías, José José no puede estar cantando en pleno éxito de un encuentro con un trasvesti, aunque no le haya pasado a él. Sí, sí, sí. Pero no lo hablaría, y luego en ese tiempo conservador, y en México. Sobre todo el tiempo. ¿Cómo vas a decir, ah, José José? No lo iba a decir abiertamente que se enamoró de un vato. Sí, Juan Gabriel nunca se abrió al público, porque sí se abrió en otras cosas. Pero, este. ¿Te he entendido, México? Pero, sí, o sea, esas cosas llevan sutileza y todavía se puede ser sutil en la música. Claro, claro que sí. Dejar algo a la imaginación. Sí, dejar algo a la imaginación, entonces. O sea, está chido echarse tu taco de ocho. ¿Taco de qué? De ocho. ¿De ocho pesos? De los de los de los de los. De charaña, güey, así de ocho. No, 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 tu taco de ojo está chido, o sea, la verdad, hay chavas bien chidas, la verdad, que tienen un cuerpazo bien cuidado, o operadón. Pero, güey, o sea, a veces sí dices, ay, canijo, o sea, si así están ahorita. Imagínate mi niña que tiene siete años, imagínate cuando tenga 17 años. Sí, o sea, las canciones. No va a cambiar, o sea, a veces sí a uno, sí, como papá, y dices, ay, güey, o sea. Sí, es de tener mucho cuidado lo que escuchen y lo que ven, y más si se trata de reggaetón. No estamos atacando a las personas que escuchan el reggaetón, al final de cuentas. Sabemos que tienen un cacahuate de cerebro. Sí. Pero no lo estamos atacando. Que están del pito, pero no lo estamos atacando, los queremos mucho. Cacahuate es una cosa, sí. O sea, por si no saben, pues tienen un intelecto. Sí, por si no, terminaron la primera. Chavos, les voy a recomendar unas canciones antes de irnos. Ahí te va, igual si tienes ahí a tú una. Eso es el top, el top, el top cuatro de tabla. Porque nomás me acuerdo. Chequen la de Gabilana Paloma, de José José. O la pueden escuchar con la lupita, es muy buena versión con la lupita. Muy buena versión. Pero por tradición, pues José José primero. Después el tributo, después el tributo a José José, que la lupita. Hay que pegarle a la mujer de la lupita. Es una canción, ya la explicamos, no es una incitación a la violencia. Hay que escucharla, porque la verdad está muy padre. A mí en lo personal me gusta. Tres, Perfecta, de Miranda, que la comentamos también. Déjenos sus comentarios, a ver qué opinan de esa canción. A lo mejor nosotros estamos mal, a lo mejor la percibimos de una manera distinta. Pero si tienen chance de escucharla, pues chéquenla ahí, nos comentan en Taladrando. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Y la cuatro, ¿cuál es? La cuatro podría ser la de Mátalas, de Alejandro Fernández. Y la quinta y última... O sea, la top cinco, entonces no es top cuatro. Top cinco. Esta va a ser recomendación, no así como... Bueno, no, sí, en doble sentido. Vamos a ponerlo en doble sentido. Podría ser la de... Bueno, gracias por escucharnos. Es una banda independiente que se llama Caramelos de Cianuro, que se llama No Eres Tú. Búsquenla, debe estar en YouTube. No fue una banda que pegó, obviamente. Fue una canción que fue un One Hit Wonder, pero está buena. Caramelos de Cianuro, No Eres Tú. Y a ti te voy a recomendar otra, que la vas a escuchar. Igual si tienes chance de escucharla. O sea, es top seis. No, ese es el bonus. Bonus de Taladrando. Porque esa va más contigo. Se llama La Vida Agacha, de Caos. Ya, y esa va muy de acuerdo contigo y con lo que opinas del amor pinche insensible. Ok. Ok, ya está chicos, pues vamos a dejar el video hasta acá. Nuestro capítulo, nuestro tercer capítulo del podcast Taladrando. Taladrando. Síganos en nuestras redes sociales. Denle like, compártanlo si les gusta el video. O no hagan nada y nomás cállense, no estén comentando mensada. O mándenlo a quien ustedes quieran, pero mándenlo. No comenten nada, no, no comenten nada. Luego comenten, pues, tontería. Ay, no es cierto. Ay, eso. Pero es que este programa es demasiado serio, entonces no lo hagan, por favor. Sí, de todo ni los voy a leer. Y ni nos lo van a ver, güey, entonces. No, y él ni siquiera les va a contestar nada. Mi computadora tengo. Top hora. De hecho, nos encontramos aquí a él. Sí, ahí está, dormido en la banca. Y me dijeron, no, yo no quiero hacer un programa. Le dije, ah, sí, man. Va, pues entonces, nos vamos, suben. Ahí va el camión. Ahí va, me voy. Muchas gracias por escucharnos y seguimos en el siguiente episodio muy pronto.